Oye, que voy a hacer, eh, eh, tengo mucho hambre, no quiero mi arroz con mi té, yo soy el chivo Soy las 3 de la mañana, niño, no sé cómo tú te llamas, no quiero tu amor, yo quiero tu calor Como masanas, no me llamas, ok, me voy, y ella no está así, ¿quién la cambió? No la conoces, pero sí tienes 18 años, quiere atención, ella está caíta, con sus amigas Si hay un sol, hay un playa, si hay un playa, hay risa, hay un risas, hay chicas Me dijiste acá ahí, me establas a llamando, pero yo no respondí, establas hablando y yo lo volví No fue mi culpa, me dejiste ir, por favor no me llamas a las 6 de la mañana, diciendo quieres ver esme Lo encendí, no sientes nada, hay una nueva vida, está peleando el alcohol, el alcohol Tú eres muy pequeñita, ella sola, le quiere por la dinero y por la improniza Me puso las peñas, como las puestas de un Lamborghini, le doy sin la beanie, que te quiero pa' mi Yo quiero que estoy sin la Glaqueen, no hablo de Ivy, tu corazón y no quiero hablarte de eso Si tú quieres, tal vez, regreso En esta vida hago momentos y acabado Son las 3 de la mañana y yo no sé cómo tú te llamas, yo no quiero tu amor, yo quiero tu calor Tus ojos son como más sanas, no me llamas Ok, me voy, ella no estaba así, quien la cambió, no la conoce Conducírala en Lamborghini, en las calles de Miami Ven aquí y cóndete a mi lado, estoy esperando